FELIZ FELIZ Creo que yo me debía un proyecto así. Hay un antes y un después en mi vida. Lo que más me gusta es que no tiene nada que ver en realidad. Es un evento aislado en la historia de México. Muy subi generis. Y que lo hace diferente a los demás proyectos. Por eso vale la pena. El maestro. Es como ir al mejor restaurante y comerte el mejor plato. Vas a ver una gran película. Se llama El Atentado. No. 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 No.